hola gente aquí manuel es malo en elden ring hoy os voy a enseñar a duplicar recuerdos recuerdos de jefes secretos y optativos para poder duplicar recuerdos deberemos dar caza a estos grandes colosos que yo creo que hacen un pequeño guiño asado of the colossus pero bueno ahí os dejo ese dato para poder abatir a estos grandes colosos deberemos buscar valen estas calaveritas en grupo que suelen estar por lo general en las piernas de estos y si no en ocasiones os veréis obligados como yo a literalmente saltar en lo alto de estos y buscar estas calaveritas una vez haya pasado esto el coloso caerá cómo se llaman estos colosos bueno este tipo de colosos se llaman mausoleos pero atención porque los hay de dos tipos los hay con una campana y los hay sin campana a nosotros nos interesa los que tienen la campana colgando porque los sin campana son más básicamente mausoleos trolls no sirven para nada vale así que nada una vez sabido esto tengo que decir que podremos duplicar el recuerdo de cualquier semi dios o gran enemigo sea este obligatorio optativo o secreto pero nada más que una vez pero bueno dentro lo que se cabe está bien de quién queríais el arma de quién queríais el hechizo queréis volver a duplicar a alguien en concreto cuidado habrá que abatirlo antes vale tanto el jefe sea obligatorio como optativo y secreto una vez sabido esto vale lo cual es bastante interesante deciros como último dato que existen 8 de estos mausoleos así que una vez sabido este dato tan interesante y tener la posibilidad ahora sí de duplicar los recuerdos que más nos gusten vamos a volver a hablar con nuestra querida lectora de dedos en ya y vamos a a ver el los recuerdos que me dejé en el anterior vale en el anterior vídeo sin comentar en principio no iba a comentar los dos recuerdos estos de los jefes optativos pero digo bueno venga por ya terminar ya de cerrar el círculo nunca mejor dicho y también porque es interesante abatirlos a los dos para conseguir sus grandes runas vale aparte de sus recuerdos pues nada allá vamos el primero y a por el que yo siempre recomiendo ir vale es a por moj el señor de la sangre y después más en el futuro ir a por malenia vale así que nada que quede claro interesante hay cosas interesantes por aquí en lo referente a moj sí sobre todo aquí su lanza sagrada la cual tiene una habilidad bastante bastante creepy que ya conocen más de uno simplemente empezaremos a pinchar al cielo pincharemos a una especie de sí digamos así de dios de la sangre y éste al verse atacado y ver qué sangre vale su sangre caerá alrededor de los enemigos y les hará daño en área con lo cual en lo referente al daño arcano es muy buen arma está para dañar a enemigos en área pero ojo también como vengo diciendo en vídeos anteriores también es muy buena idea posicionarse debajo de un dragón invocar e intentar maximizar los efectos de el sangrado y así hacerle a este muchísimo daño en muy muy poco tiempo no vale contra enemigos los cuales sean muy ágiles o rápidos valen así que nada bueno siguiendo con eso valen y un hecho usando aquí este milagro el cual usa tanto fe como arcano tenemos el favor sanguíneo que es lo que ustedes estáis imaginando de nuestra sangre de nuestra sangre claro de nuestra mano perdonen de nuestra mano pegamos un manotazo que del cual saldrá sangre el cual atacará siempre en horizontal y podrá dañar a varios enemigos y también provocar el efecto el efecto de hemorragia pero que vamos normalmente entre las dos vale entre recuerdo aquí de moj y escoger entre aquí el milagro o la lanza suya sagrada yo prefiero la lanza con amplia diferencia bueno hablando de gente que lo ha pasado muy mal aquí tenemos a malenia en lo referente a los semi dioses vale uno de los que se hace más difícil a mí se me hace muy difícil esta mujer pero ya suelo venir bastante chetado hasta las trancas para pelear contra ella así que de normal no suelen darme mucha batalla vale y el dichoso como esto radam vale radam me da muchísimo más la lata me es más desesperante pero bueno quitando eso de lado como vemos aquí la mano de malenia es un arma es una katana muy muy buena que escala muy bien con fuerza pero atención necesitaremos bastante destreza para poder llevarla jolín 48 puntitos en 48 puntitos de casi nada su habilidad especial hará que a la hora de atacar a los enemigos hagamos el mismo efecto que hace malenia una ondanada muy rápida vale de lanzamiento con la katana literalmente como si estuviera su fuéramos un personaje de un anime vale y encima nos cubre también las espaldas tendremos una especie como así de círculos de ataques los cuales pueden dañar a todo el que se acerque la verdad la habilidad queda muy 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 vistosa y después tenemos aquí la e agonía agonía carmesí porque no lo han puesto esto es así porque no han puesto la agonía carmesí bueno cada uno con su rollo no necesitaremos bastante fe para poder usar aquí este milagro vale y consiste también en lo que se estáis imaginando nos lanzaremos contra una zona y de ahí saldremos cual malenia vale desde una florecita carmesí la cual hará daño a todos los enemigos que haya alrededor pudiendo provocar como pone ahí también putefacción roja jolín está bastante chetadito dentro de lo que se cabe este este milagro pues sí está bastante chetadito aunque normalmente la gente no suela usarlo así que nada lo dicho jefes optativos vale que nos interesa sobre todo por sus grandes runas otra cosa son los recuerdos así que aquí ya acaba el tema con esto ahora vamos a hablar de si los jefes secretos aquellos los cuales deberemos de hacer un algo en específico o buscarlos en específico vale así que eso que quede claro y para ello primero vamos con el recuerdo del espíritu majestuoso el cual es muy molón estéticamente vale pero que llegados ya a este nivel y con los chetado que vamos vamos no no nos debe de parecer ni un desafío ni siquiera gracias a él podremos optar por el cuerno grande al lado o por el cuerno espiritual de espíritu ancestral o bueno vamos a ver el cuerno grande al lado como están viendo ahí dentro de lo que se cabe no es muy demandante vale pero qué es lo bueno de este gran hacha que su habilidad especial nos hará vale castear un hechizo el cual buscará a los enemigos más cercanos y una vez tocados estos con el hechizo de el cuerno grande al lado bueno sufrirán un debufo y el debufo es bastante importante vale porque los dejará con muchísima menos resistencia algunos diréis jo entonces esto para acabar contra jefes o grandes jefes debe ser la hostia no a ver relativamente sí pero lo malo es que a la hora de ser casteado la habilidad especial de aquí del cuerno grande al lado vale tarda muchísimo y mala suerte si fuera como el estandarte de invocación vale que nos da dos bufos entonces vale pero no esto tarda muchísimo en ser castigado en ser casteado perdonen más incluso que el dichoso vale va el cetro devorador joder así que mala suerte pero no os preocupéis porque como contraparte tenemos el cuerno de espíritu ancestral en plan de todos los recuerdos ustedes se acuerdan de lo que os dije en el anterior vídeo de raikar la blasfemos y más en el futuro de la bestia sagrada la espada sagrada pues si tuviéramos que poner un tercero en esa lista como número 3 quedaría aquí el cuerno de espíritu ancestral porque restaura maná al derrotar enemigos bien y algunos diréis bueno y a mí que manuel como que actique llegará un momento por muy guerrero que seas o muy samurai que seas en que querrás usar más las habilidades o empezar a meterle mano a lo mejor a la inteligencia a la fe a la cosa arcana vale pues nada con esto se te hará todo más difícil aquí el cuerno de espíritu ancestral más la blasfemos esto es igual a casi 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 si te lo montas bien no usar casi los frascos de estos así que 100% recomendable vale así que ahí queda el detalle después vamos a por el recuerdo del innato jolín con este tío vale el dichoso este la verdad es que tiene tareita vale a incel no incel no como era hasta el bueno el innato vale ya está acabó el cual gracias a él podemos obtener la estrella de bastardo o esta ceniza de guerra olas de oscuridad vamos a ver en qué consiste la estrella del bastardo quiero que sepan lo siguiente vale este arma a mí me recuerda terriblemente vale pero terriblemente a un sonajero gigante no sé por qué de verdad si le pusiera a la animación de cuando se está moviendo este sonido de sonajero yo digo es que colaría a mí me recuerda un sonajero de plasticucho de estos baratos vale que llaman la atención mucho a los niños porque suelen ser azulados y verdes vale pues igualito igualito la característica más a tener en cuenta el atributo necesario vale 22 de inteligencia para aquellos que se lo estén preguntando qué es lo que hace este arma y su habilidad especial al atacar lanzaremos una onda siempre en horizontal vale la cual dañará a los enemigos que se encuentren por delante y después habrá una pequeña explosión cita mágica la cual podrá dañar por segunda vez a estos si ya sé que os recuerda a otros efectos ya similares como por ejemplo la espada de morgoth pues lo mismo vale esta es en horizontal y la de morgoth es en vertical la ceniza de guerra holing olas de oscuridad es interesante manuel bueno sí y nos puede recordar precisamente a otra ceniza de guerra que es lo mismo pero con daño sagrado que es lo que haremos en nuestra arma favorita a ver que sea compatible con la ceniza en cuestión vale bueno iremos a una zona pegaremos contra el suelo tres veces y no recuerdo muy mal y en esa tercera vez aparte de hacer un poquito más de daño caerán como una especie de meteoritos oscuros los cuales harán un daño más de extra así que que os interesa o no os interesa yo por lo pronto vamos a ir ya pasando a el último recuerdo porque ya estarán altos de mí de los recuerdos y querrán ver en el futuro cómo obtener las grandes runas verdad tenemos el recuerdo del señor dragón que madre mía vale gracias a él podemos obtener la hoja rocosa del rey dragón y la perdición de placidusax yo le decía pasí de ox o lo que sea lo dicho aquí tiene nombre como de marca de pladur de paneles de pladur menudo nombre para este chiquillo vale bueno vamos a ver qué es lo que hace la espada en especial bueno dentro de lo que se cabe no es especialmente demandante pero su habilidad especial vale es muy chula y molona pero inútil a la par vale nos haremos como hace el dragón empezaremos a dejar como una estela de humo y fuego a medida que más y más usemos la habilidad caeremos en un lado vale y haremos un gran daño en un área muy chiquitilla a un enemigo y como vengo diciendo el viaje puede ser más largo o más corto dependiendo de cuánto tiempo estemos pulsando la habilidad en especial lo dicho muy molón el efecto pero muy inútil necesita la verdad bastante bastantes bufos y aquí en lo referente a la perdición de placidusax que lo dicho menudo nombrecito vale pues nada como ustedes se pueden imaginar y como todo el tema de los dragones usaremos algún amuleto para castear el hechizo y de nosotros saldrá la cabeza en cuestión la cual hará siempre daño en horizontal a muchos enemigos y será este siempre daño sagrado queda muy molón la verdad pero la verdad pero entre es la hoja y la perdición casi que prefiero por un poquito más la perdición así que si os gusta jugar con las cabezas y poderes de dragón este lo podéis añadir a la colección bueno yo por lo pronto me voy a ir despidiendo en el futuro veremos el tema de las grandes runas una bonificación bastante interesante voy a tener en cuenta sobre todo casi siempre al principio la cual hará que gastemos los arcos rúnicos si queremos a su vez activarlas pero bueno nada me voy a ir despidiendo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recordad darle al like comentar y suscribiros gracias